Los problemas de silencio que te desgocen No puedo sacar a mi cabeza en ese momento Tener el río y hablar de todo el cielo Y entre mis besos a mi despacito Me pide más para hacer algo de un poquito Eso a mí me gusta y eso te lo siente Por eso me encanta, porque siempre me soporta Cuando hay esos brazos estén Porque siempre me soporta Porque siempre me soporta Porque siempre me soporta Y entre mis besos siente que te amo Y que tú me tiras que me caiga y me tocó De poner silencio que te desgocen No puedo sacar a mi cabeza en ese momento Y entre mis besos a mi cabeza en ese momento Y entre mis besos a mi cabeza en ese momento